En los albores del siglo XIX, la supremacía naval se dirimía en aguas del Estrecho. La daga del almirante Nelson te sumerge en la épica de la batalla que cambió la historia de España. Si te has preguntado por qué perdimos la batalla de Trafalgar, cuáles fueron sus consecuencias, por qué nunca recuperamos Gibraltar, embárcate con Adrián en el Santa Ana. Vive su pasión por Rosario y protagoniza los momentos claves de una época de héroes de la mano de la leyenda de la daga del almirante Nelson. Gracias por ver el video.